Con motivo de su primer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de las acciones realizadas en nueve meses, en materia de salud, educación, empleo, programas sociales, economía y seguridad, y aseguró que ha comenzado a hacerse realidad la cuarta transformación de la vida pública de México. Este informe nos permite explicar cómo se ha venido ejecutando la política para la transformación y ha empezado a convertirse en realidad, en práctica cotidiana. Ya es un hecho, por ejemplo, la separación del poder económico, del poder político. El gobierno actual representa a todos, a ricos y pobres, a creyentes y libres pensadores, así como a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, oposición socioeconómica. Ya existe un auténtico Estado de Derecho y queremos convertir en práctica generalizada el ideal de nuestros liberales del siglo XIX, que sostenían al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. López Obrador pidió a los legisladores en el Congreso de la Unión aprobar las reformas para la revocación de mandato, consulta popular y eliminación del foro a los servidores públicos. Para corregir ineficiencias y malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental, consideramos necesario establecer el mecanismo de revocación del mandato como una forma efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios y representantes. En consecuencia, espero que en el periodo ordinario de sesiones que hoy inicia, el Congreso apruebe la reforma constitucional que he propuesto en esta materia. Exhorto respetuosamente al Poder Legislativo a que elimine las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular y que cancele el foro a servidores públicos, empezando por el foro al Presidente de la República. El presidente ofreció la cooperación de México con todos los demás países del mundo y destacó que en relación con Estados Unidos se mantiene el diálogo para entender el flujo migratorio procedente principalmente de Centroamérica. El actual gobierno federal defiende a los mexicanos en Estados Unidos con respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance. El principal de ellos es la red de consulados que ya operan como defensorías de los migrantes en el marco de las convenciones internacionales y las propias leyes estadounidenses a fin de prevenir o remediar las violaciones a los derechos de los mexicanos en la nación vecina. Aquí expresamos de nuevo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del asesinato colectivo en El Paso, Texas. Reiteramos nuestra condena a ese crimen de odio motivado por el racismo y la xenofobia y reiteramos la exigencia de que se aplique el más severo castigo al responsable de este abominable suceso. Agrego que como parte de las acciones para acabar con el huachicol y en una de las primeras aplicaciones de la Estrategia Nacional de Paz se impulsó el empleo y el bienestar entre la gente necesitada que era usada como escudo y protección por las bandas huachicoleras a cambio de dejarles recoger de una toma clandestina un bidón de 20 litros de gasolina. Lamento mucho que en ese tiempo cuando se estaba aplicando el plan contra este ilícito ocurriera la explosión en el municipio de Tlalaguelilpan, Hidalgo en donde la operación de una toma clandestina causó la explosión y el incendio de una zanja o canal que se cobró la vida de 137 personas y provocó lesiones de diversas consideraciones a decenas más. Con todo este dolor a cuestas hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94% y que ello nos permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año. Andrés Manuel López Obrador agradeció la colaboración de líderes empresariales para lograr el reciente acuerdo con las compañías gaseras. Agradezco la colaboración de Carlos Slim presidente del Grupo CARS y la importante intermediación de Carlos Salazar y Antonio del Valle representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Asimismo, destaco la postura firme y al mismo tiempo propositiva de Manuel Bartlett. Con este arreglo queda garantizado para los últimos 20 años el abasto de gas, materia prima fundamental para la generación de energía eléctrica y para el desarrollo de México. En cuanto a la llegada de inversión extranjera vamos bien. En los primeros seis meses de este año se captaron 18 mil millones de dólares la cifra semestral más alta en toda la historia. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos por una circunstancia hay que decirlo también muy especial. Esperemos que ese asunto se resuelva lo más pronto posible para la tranquilidad de todos, para la estabilidad económica y financiera en el mundo. López Obrador anunció que ya están avanzados los estudios para comenzar el rescate de los 65 trabajadores atrapados desde 2006 en la mina pasta de conchos Coahuila. Ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada. ya no se permiten redadas razias ni masacres ni se permite la desaparición de personas. El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. quiero agradecer el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos con el uso regulado adecuado de la fuerza. no olvidemos y esto aplica muy bien porque si conocemos la historia sabemos que nuestro ejército surge de la Revolución Mexicana. Es un ejército que surge del pueblo. El marino y el soldado es pueblo uniformado. es mucho lo alcanzado en pos de los ideales de honestidad justicia legalidad y democracia con lo conseguido en apenas nueve meses bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno sino un cambio de régimen y que esto no ha sido ni será más de lo mismo. Por el contrario está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. Confieso que hemos contado con suerte Maquiavelo decía que la política es virtud y fortuna suerte. En este tiempo han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda con poca confrontación y sin violencia política. No dejan de existir ni queremos que desaparezcan las protestas legítimas de los ciudadanos ni los reclamos de nuestros adversarios. Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio. Sin embargo no han podido constituir y esto lo celebramos y toco madera para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, además los digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. derrotados. Presidente Juárez decía, tenía una frase, el triunfo de la reacción decía, es moralmente imposible. estar moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Si seguimos actuando en forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino. Afortunadamente mientras los que se oponen al cambio viven aturdidos y desconcertados la mayoría de los mexicanos apoya la transformación y están contentos feliz, feliz, feliz. aplausos